Tengo un gozo para ti Yo soy el barro Tú eres el alfalero ¿Cómo quejarme a ti, mi señor? Sigue moldeando este duro barro A la medida de tu plenitud No pares el torno Que siga rotando Préstame tu imagen del Hijo de Dios Calienta el horno Cumple tu propósito Y aunque me duele el corazón Pues tuya es la gloria Tuya es la honra Cumple tu propósito Aunque me duela Pues tuya es la gloria Tuya es la honra Cumple tu propósito Aunque me duele el corazón Todo está el Señor Nada debo de temer Porque el ángel de Jehová A mi alrededor está Nueva vida Él te dará Cada día de su amor Y si tú vuelves a reparar El Señor te esconderá El Señor te esconderá Aleluya Si Él cuida de las aves También cuidará de mí Aleluya Si Él cuida de las aves También cuidará de mí También cuidará de mí Te veo Cuando miro ya a los cielos Yo te veo Cuando miro a las estrellas Yo te veo Tú eres real Te veo Cuando miro a mi familia Yo te veo Cuando miro a mi casa Yo te veo Cuando miro a mi casa Tú eres real Sé que estás aquí Tan cerquita de mi vera Yo te puedo sentir Dentro de mí Dentro de mí Cuidando de mi hogar Ofreciéndome un hombro Para poder descansar Cuídate de mí 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 ¿Eh? Cuídate de mí Y traigo una carta ¿Dónde está Mephi Mosé? Quiere llevarte a su casa El Rey te llama El Rey te llama Ya no hay reproches Ya no hay miradas Ya no hay mala cara El Rey te llama El Rey te llama Ya no hay reproches Ya no hay miradas Ya no hay mala cara Jesús Jesús Si te tengo a ti Yo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Yo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? Me hace tanta falta Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Hay poder Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder Soy vaso de barro 降ro Sin valor Sin valor ni precio Pero en tus manos Puedo ser perfecto Me deslizo En tus manos Resbalo entre tus dedos Soy algo rebelde Desde nacimiento Aunque sienta esta sensación tan rara Quiero que siga formando Con tus dichos y palabras Aunque sienta esta sensación Que no cesa No se abrirá mi labio Pues el barro no se queja Quiero que tus manos vengan pronto corrigiendo Esta sensación de tinieblas y de luz Que tus santas manos pongan bálsamo en mi cuerpo Y me formes tú Te alaba Mi alma Seguro que se refiere A lo de yo soy tu dios Yo soy tu dios Yo soy tu dios Yo soy tu dios A ver Israel Ahora solo cuando tengas tiempo Escucha Sé que yo soy débil Y que te defraudo Pero a pesar de todo Yo te sigo amando Yo te sigo amando Si me permitieras Volver a intentarlo Lo daría todo Por poder lograrlo Quisiera no ofenderte más Porque me duele Cuando te hago a ti llorar El corazón El corazón a mí me duele Necesito que me abraces Y me beses Escuchar de tu boca santa Que me digas que aún me quieres Quiero vivir para amarte Aunque me cueste la vida Es por amor Respóndeme 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 Maravilloso Poderoso Dios glorioso Llena este lugar Maravilloso Poderoso Dios glorioso Llena este lugar Y sales a buscarme No importándote mi herida Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir Tu caricia Me venía a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Siento tu perdón Dios Yo te amaré A pesar de lo pesaré A pesar de lo pesaré Te serviré Te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Te amaré Tu paso por amor Te amaré 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 antes que se formen, yo no sé ni sé también que lloras cuando nadie te ve, dices que vas a un sitio y es mentira, te vas a caminar en soledad, y sé también que lloras pensando sin salida, te prometo que es mentira, mentira, de nada vale que pienses, me di, te buscando soluciones, ríndete, el plan perfecto lo tengo yo, lo tengo yo, tengo un plan contigo, yo ya contaba con tu herida en el camino, preparé yo de antemano aceite de vino, solo mi amor y mi cariño te pueden tomar, aceite de vino, yo ya contaba con tu corazón herido, con tu vientre en el proviso en el camino, por eso de antemano traigo para ti, yo te he intervido. Amor y amor, amor de Dios Amor, amor, amor de Dios No me digas que soy tu amigo mejor, que me respaldas en todo lo que yo hago No me digas que todo lo hago bien, y por detrás me vas quitando los cachos Necesitamos ser hermanos fraternales, no seremos enemigos ni rivales Necesitamos ser hermanos verdaderos, que me de agua cuando estoy en el desierto Necesitamos ser hermanos verdaderos, que me de agua cuando estoy en el desierto Necesitamos amor, 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 amor de Dios Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, mi Cristo. Tú abres camino, luz de tiniebla, luz de tiniebla, mi Dios, así eres tú. Mi Cristo, Dios de milagro, cumple promesas, luz de tiniebla, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, obrando hoy en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, hablando a sus corazones, te adoraré, te adoraré. Mi Cristo, Dios de milagro, cumple promesas, luz de tiniebla, mi Dios, así eres tú. Mi Cristo, Dios de milagro, cumple promesas, luz de tiniebla, mi Dios, así eres tú. Tú eres mi paladar, eres agradable. Tú eres mi pequeña y yo soy tu padre. No temas ni de mares que yo voy a guardarte. Y desde pequeña yo voy. Es que no me la sé, no me acuerdo. Solo descansa, descansa en mi mano, pues tú eres mi niña, la que yo amo. Tú eres mi pequeña y yo desde mi niña, te he guardado. Siempre voy a estar a tu lado. Solo descansa, descansa en mi mano, pues tú eres mi niña, la que yo amo. Tú eres mi pequeña y yo desde mi niña, la que yo amo. Tú eres mi pequeña y yo desde mi niña, te he guardado. Y he dicho que eres mi hija, siempre voy a estar a tu lado. Y esta será la señal, un niño en Belén, es donde nacerá. En vuelco, en pañales, allí lo verán, en el pesadero. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, que dio su vida por amor. Y solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir. Y solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir. Porque aunque caiga la noche, siento tu mirada bailando por mí. Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti. y solo si te tengo a ti, es como puedo vivir. Y solo si te tengo a ti, es como puedo vivir. Tal vez la vida pasa en un suspiro Tal vez hoy ha pasado y transcurrido se fue Entre las sombras de la nada se nos va marchando el alma Tal vez ya no me queden más latidos ni piel Donde resbale mi suspiro no sé Si esto del amor se acaba o tan solo son palabras Si sé que en lo profundo de mi alma vives tú Que tiene nadie que te arranque ya de mí Y lo que entiende es que se muere sin tu vida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de razones ni por qué Y lo que entiende es que se muere sin tu vida Tal vez te abandonaron los amigos Y fue como una espada de dos filos Quizás nuestros valores han cambiado Y la traición se ha vuelto paso Si sé que no hay nadie en este mundo como tú Tan diferente pero tan igual a mí Tan consecuente que me amas sin medida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de razones ni por qué Es lo que entiende es que se muere sin tu vida Se muere sin tu vida Se muere sin tu vida Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre está contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó Cuando hoy tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos le obedecen y el mar se calla Yo soy quien trae puertas No temas porque yo soy tu señor Y mi alma se goza en tu presencia Y mi alma se goza en tu presencia Te adoro Señor Te adoro Señor Y mi alma se goza en tu presencia Y mi alma se goza en tu poder Y mi alma se goza en tu presencia Te adoro Señor Te adoro Señor Te adoro Señor A ti Tú limpia mis ojos con colirio Y es el que lava mis ojos con colirio Y es el que ha llenado de paz mi alma Yo soy un roca fuerte Él es mi refugio Él es Jesús que sustenta mi piel En el camino Y es el que ha llenado de paz María, no te veo María, que es algo muy fea Te alaba mi alma Te alaba Por eso mi alma Te alaba 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 Mi alma Propósito ¿Cuál? La de tu propósito La de la cruz se oye por fiso ¿La de la cruz se oye? ¿La cruz se oye? Qué bien canté ¿Cuál es la del propósito? Tu propósito mi vida es bendecirte Mi propósito es dar a las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Tu propósito es mi vida Sana las heridas, sana las heridas del alma Sana las heridas, sana las heridas del alma Sana las heridas, sana las heridas del alma Imagínate que estuvieras de la bache Sana las heridas, sana las heridas del alma No dijo nada, no abrió su boca Le quiere le golpear Pero él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le quiere le golpear Pero él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz Reprende el orgullo Que no sirve para nada La vida sencilla La vida sencilla son las que el Señor le agrada No busquemos los premios Los aplausos ni la fama Invitemos a Cristo Al salvador de nuestras almas Seamos humildes Humildad 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 Amor sin condición Desde la cruz hay un grito De libertad Jesucristo vencido y vida eterna Amazada No sé, esa Yves y Muñoz No nos suena esa De libertad Grito de guerra Hola Tere Muchos besicos Esa era mi amiga La de muerte por vida Muerte por vida Mi lugar era la cruz Pero lo ocupaste tú Has querido trasladarme De tinieblas a tu luz Me sentaste en las alturas Con la más alta de inida Y a cambio tú humillaste Por la baja humanidad Y tus pies pisaron lodo Por venir a rescatarme Has hecho calles de oro Para que por ella pase Y mi corona de espina La llevaste en tus sienes Tu corona de vida Tu corona de vida Luciré eternamente Maldición por rendición Maldición por rendición Muerte por vida Tira y juicio por perdón Sangre que limpia Soledad y comprensión Por compañía Quebrantocho y humillación Por compañía Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso y cordero Alabable yo quiero Sacerdote que intercede Víctima que intercede Víctima que sustituye Víctima que sustituye De Jesús manso y cordero Alabable yo quiero Y yo quiero alabable Y yo quiero agradable Y yo quiero adorable Y yo quiero alabable Y yo quiero adorable Y yo quiero alabable No arremetas contra mí Esa es bonita también ¿Esto es la falda entera? No arremetas contra mí Que soy tu hermano Y la guerra no es contra mí Es contra el diablo Si te he hecho algo No lo divulgues Ven a decírmelo Somos hermanos Pero por favor No hagas guerra No me peguen latigazos Con tu lengua Que nunca hablas bien de mí Y a mis hermanos No, no Cuando me ves Me sonríes Me sonríes Como si nada pasara Hipócritamente Yo no quiero ser Tu enemigo Por mi parte Quiero ser tu amigo Y en lo bueno Y en lo malo Hermano mío Estar contigo Seamos sabios Tú y yo Deja el pasado Y que vea Nuestro Señor Que nos amamos Y que en la prueba Nos ayudamos Y no decírmelo Somos hermanos Y como hijo de Dios Sabré pedirte perdón Y yo no quiero ser Tu enemigo Por mi parte Quiero ser tu amigo Y en lo bueno Y en lo bueno Y en lo malo Hermano mío Yo le sirvo a él Le sirvo a él Yo le canto a él Y como buen samaritano Y en su casa Soy muy feliz Le sirvo a él Yo le canto a él Y como buen samaritano Y en su casa Soy muy feliz Yo sé lo que viste En mí Y en mí Para amarme Tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable Me hiciste deseable Para ti Me elegiste Antes que dijera Sí Tanta gracia Yo no puedo resistir Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable Para mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Jesús En lo que harás En mí Creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Su sangre derrama Su sangre libertad Es la que me limpia De mi condena La que me limpia Lo probamos a cortar ya Cortamos, ¿no? Que Dios se ofendiga ¡Gracias!